Esta es la clase número 6 del curso que estoy realizando para prevenir las enfermedades profesionales o por sobreuso que pueden sufrir los guitarristas. En la clase anterior habíamos hablado de la cadera y ahora en esta clase vamos a hablar de las piernas o miembros inferiores. Las piernas tienen tres partes. Una parte va de la cadera hasta la rodilla y se denomina muslo. La otra parte va desde la rodilla hasta el tobillo y se llama pantorrilla o también pierna propiamente dicha. Y del tobillo para abajo se llama pie. Vamos a empezar por el pie. El pie tiene que estar plenamente apoyado en el piso, tanto la punta como el talón. Bien apoyado, ligeramente desviado, digamos de adentro hacia afuera. La pierna o pantorrilla tiene que tener una posición bien vertical. Con respecto al pie. Es decir, elevarse como si fuera una columna vertical. La rodilla, digamos, de la rodilla hasta la cadera, el muslo presenta una posición horizontal paralela al piso. Es decir, hay que evitar entonces, ambos pies tienen que estar por igual, equidistante. A lo mismo es ligeramente abiertos, para que pueda entrar bien la guitarra, en medio. Hay que evitar, digamos, la costumbre de enredar el pie alrededor de la pata de la silla. O adoptar algunas posiciones completamente raras. Porque todo eso va a tratar que estrenen como trastornos, digamos, problemas en la cadera y en la columna. Bueno, eso es todo con respecto a los miembros inferiores.